Hola querido, vamos a leer Ecclesiastes 9, 5 y 6 Porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga Porque su memoria es puesta en olvido También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol Este texto es contundente, clarísimo, no necesita explicación Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, hizo lo siguiente Sopló el soplo de vida Y ese cuerpo de barro cobró vida Cuando el hombre muere, Dios hace todo lo contrario La creación hace El soplo vuelve a Dios El cuerpo queda inerte No tiene odio, no tiene envidia, no sufre, no se alegra No come, no tiene frío, no tiene hambre El muerto es muerto Esa idea de que cuando el hombre muere El espíritu sale Es una idea diabólica La plantó el propio enemigo en el jardín del Edén Cuando le dijo a Eva No morirás No, no morirás Cuando la muerte te llegue Tu espíritu saldrá Seguirás viviendo Te reencarnarás en otras formas de vida Esa idea no es bíblica Porque la Biblia dice así Cuando el hombre muere Nada sabe Acabó Todo lo que tengas para hacer Hazlo según tus fuerzas Mientras estés vivo No tengas miedo de los muertos, querido Ten miedo de los vivos Porque los muertos no te pueden hacer nada Están muertos hasta la venida de Cristo Y cuando la trompeta suene Ahí los muertos en Cristo resucitarán Y tú verás a tus seres queridos Que la muerte te arrancó